El general en la mira de Petro. El general en su laberinto. Editorial Los Irreverentes. El futuro del general Ricardo Díaz es negro. El régimen hará hasta lo imposible por meterlo a la cárcel en venganza por las gravísimas denuncias que ha hecho. El siniestro ministro de Defensa, Iván Velázquez, de probada habilidad para hacer montajes judiciales, ya anunció que su ex viceministro deberá responder por no haber denunciado ante la justicia el soborno que le ofrecieron de 700 millones de pesos para que favoreciera un negociado en el que estaban metidos los hermanos del peligroso Armando Benedetti Villaneja. En vez de responder por los graves hechos revelados por Díaz, el gobierno se ha volcado a desacreditarlo, valiéndose de sus agentes mediáticos, como la polémica directora de un canal de YouTube que resultó ser socia del ministro Velázquez en una supuesta fundación, relación que el propio funcionario tuvo que reconocer en un debate en el Congreso de la República. No hace falta tener dotes de clarividencia para advertir lo que harán con el valiente oficial retirado, al que no le ha temblado la voz para hacer pública las porquerías contractuales del sector defensa. Empezarán vendiendo la tesis de que Díaz es un incompetente que salió el Ejecutivo a vida cuenta de su estulticia. Desatarán a las brutales bodegas que operan en las redes sociales, con el mandato de liquidarlo moralmente. Seguirán las columnas de opinión mostrándolo como un sujeto oscuro e incompetente, y nadie lo dude. Aparecerá en alguna cárcel del país un testigo que aclare en su contra, inventando relaciones con el crimen organizado. De la noche a la mañana, el general, que en su momento fue un convencido petrista, por arte de Bill David Lockie, será acriminado. ¿Se atreverán a prefabricar una participación suya en crímenes de lesa humanidad? La extrema izquierda colombiana es capaz de todo. La tarea primordial consiste en lograr que las palabras del oficial retirado queden en el vacío. Que no se investigue en los abusos de Velázquez. Que no se indague sobre el interés del expresidente Santos en favorecer a una empresa fabricante de helicópteros. Que no se profundice sobre la obsesión de la esposa de Petro. Porque un contratista oferente del Ministerio de Defensa sea seleccionado en su proceso licitatorio, y lo más urgente que los veredetis queden impunes. El presidente Petro sabe que a los hermanos de su ex embajador en Venezuela hay que tratarlos con guantes de sedar. No le conviene que su otro aliado se sienta maltratado, porque es muy posible que, en retaliación, resuelva retomar la denuncia de los famosos 15 mil millones de pesos que él asegura haber conseguido en el mundo de Lampa para la campaña presidencial. Petro, delincuente, necesita mantener domesticado a Benedetti, delincuente. Hay que ganar tiempo. En menos de seis meses el presidente de Colombia tendrá fiscal de bolsillo. Quien sea la persona elegida para reemplazar al doctor Barbosa recibirá el mandato de usar a la justicia como herramienta para ajustar cuentas con los enemigos del gobierno, y para callar a todos los que usen confrontarlo. No puede soslayarse que Petro advirtió hace unos meses que él es el jefe del fiscal general de la nación y los subordinados obedecen o se van. El general Ricardo Díaz expresa fácil para la banda petrista que tiene que dejar sentado el presidente. El peso del estado caerá como un pardo sobre todo los que abran la boca. El de Colombia no es un gobierno, sino una copradía de ampones. Así las cosas el valiente oficial tiene dos caminos, la cárcel o el exilio.